¿Reportera que agredió a Eduardo Yáñez tuvo que ser trasladada a un hospital esta grave? Luego de que el actor Eduardo Yáñez fuera acusado de robarle el teléfono a una reportera de espectáculos, la comunicadora asistió a las instancias correspondientes para denunciarlo. Todo sucedió en una entrega de premios en el Teatro Centenario Coyoacán donde Yáñez recibiría un premio por su participación en la telenovela Golpe de Suerte, la última producción de Nicando Díaz. En una entrevista con los medios que se encontraban cubriendo el evento Eduardo Yáñez negó haberle robado su teléfono a la reportera y la acusó de ser sumamente activa con él. Publimetro tuvo conocimiento de que Patty Cuevas se asistió a poner su denuncia pero tuvo que ser llevada de emergencia a un hospital porque presentó problemas de salud. Una fuente nos reveló que mientras la reportera Patty Cuevas rendía su declaración ante el Ministerio Público se le subió la presión por lo que la llevaron a un hospital de Villa Coapa. También nos aseguraron que la periodista padece este problema de salud y que hace algunos años sufrió de una parálisis facial por lo que habría presentado problemas de salud relacionados con esta situación la noche de ayer. Le temblaba parte de la cara. Pudimos saber también que Patty fue acompañada por su camarógrafo. A pesar de que Eduardo negó haber tenido un altercado con la reportera, representantes de otros medios de comunicación consideraron que Yáñez sí se sobrepasó con la reportera por lo que esperan que su denuncia prospere y que sea condenado a tomar terapia para controlar su ira. Por último, se dijo que el incidente no tuvo que ver con la organización del evento puesto que la prensa estaba bien colocada. Será en las próximas horas cuando se dé a conocer cuál es su estado de salud y el curso que tomará la denuncia contra Yáñez. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.